Vale, perdónenme ustedes, este es el caballos locos, este es el caballos locos, el otro no, el otro es el caballos locos controlable, este es el caballos locos no controlable, vale, este es imposible de controlar, si no me equivoco Madre mía, ven a mi Vamos a ver, estos coches normalmente cuanto más rápido vayas, más control tienes, más manejables, así que todo está por hablar A ver, a lo mejor es que mi habilidad de conducción ha mejorado mucho, no lo sé Pero bueno, yo me compré el juego, cuando salió, hace ya varios añetes, esto me era imposible, este coche Bueno, estoy saliendo en todas las curvas Pero lo tengo controlado Bueno Espectacular, ese se viene con nosotros Pues no sé cómo, pero es una conducción magistral, así que... ale